¿Señor, se puede colocar su mascarilla? Señor, yo la voy a dar de paradero para que agarre un... No, 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 señor, usted está en un transporte público. Estoy diciendo que se me olvidó. Usted está en un transporte público. ¿Por qué no tiene su mascarilla, señor? ¿Usted no me va a bajar a mí? ¿Por qué no tiene su mascarilla usted? ¿Usted está en la falta? ¿Usted está en la falta, señor? ¿Usted está en la falta? ¿Usted está en la falta? ¿Usted está en la falta?